Señor mío y Dios mío, bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino del dolor, que fue precio de nuestro rescate. Queremos sufrir todo lo que tú sufriste, por pesar de nuestro pobre corazón contrito, porque eres inocente, y vas a morir por nosotros, y somos los únicos culpables. Madre mía, Virgen Dolorosa, ayúdame a revivir aquellas horas amargas que tu Hijo quiso pasar en la tierra, para que nosotros, hechos de un puñado de lodo, viviésemos al fin en la libertad de los hijos de Dios. Iniciamos el día cruzado con el corazón. La cruzada con tu Hijo quiso pasar en la tierra, la cruzada con tu Hijo quiso pasar en la tierra, la tierra viene, por levas la voz, la cruzada con tu Hijo quiso pasar en la tierra, y Cristo es otro ninja, la mujer compasiva, Dios su imagen viva en el hielo y el sol del Hijo, Dios su imagen viva en el hielo y el sol del Hijo, Dios su imagen viva en la tierra, Dios su imagen viva en el hielo y el sol del Hijo, Llévense ustedes a un crucifijo, y yo te uso el nombre del rey, los judíos de ellos, y nosotros en el nombre del rey, y según esa ley tiene que abrir, porque se ha declarado el rey, 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 el rey. El rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey. de los muertos, en la ley de Jesucristo, se abre un aviso que los mismos evangelios y todas las heredas de Dios nos permiten con Él. Jesús ha muerto por nuestro espíritu, y yo más profundamente, ha muerto por nosotros. Jesús ha muerto por nuestro espíritu. Jesús ha muerto por nuestro espíritu. Jesús ha muerto por nuestro espíritu. La miedo ya le espera mis lágrimas, perdón. Segunda estación. Jesús, con la cruz acuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Evangelio según San Mateo. Señor, los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando las rodillas se burlaban de él diciendo, salve rey de los judíos. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El profeta dice, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tomamos por azotado, herido del Dios se humillaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas cerramos, cada uno marchó por su camino. Y el Señor descalmó sobre él la culpa de todos nosotros. Los evangelios no nos hablan de las caídas de Jesús bajo el peso de la cruz. Pero esta antigua tradición es muy importante. Recordemos tan solo que, antes de cargar con la cruz, Jesús había sido flagelado por orden de Pilar. Después de todo lo que le había sucedido, desde la noche en el huerto de los Olivos, sus fuerzas debían de estar prácticamente agotadas. Antes de detenernos en los aspectos más profundos e interiores de la pasión de Jesús, consideremos simplemente el dolor físico que tuvo que soportar. Un dolor enorme y tremendo. Hasta el último respiro en la cruz, un dolor que asusta. El sufrimiento físico es lo más fácil de vencer o al menos de atenduar. Con nuestras actuales técnicas y métodos, con la anestesia y otras terapias del dolor. Si bien, una masa gigantesca de sufrimientos físicos sigue presente en el mundo debido a muchas causas naturales o dependientes de comportamientos humanos. De todas formas, Jesús no rechazó el dolor físico. Y así, se solidarizó con toda la familia humana. En especial, con aquella parte más numerosa, cuya vida, todavía hoy, está marcada por esta forma de dolor. Mientras lo vemos caer bajo el peso de la cruz, le pedimos suficientemente el valor de agrandarlo con una soledad hecha, no sólo de palabras, la pequeñez de nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén, soy nuestro Padre cada día, perdóname nuestra sorpresa, como también nosotros juramos a que nos sorprende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena a él de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre, en un principio, ahora y siempre, por los seguidos de los seguidos, amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre. Por atestación, Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Redimiste al mundo y a mí, pecador. Del Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En los Evangelios no se habla directamente de un encuentro de Jesús con su madre a lo largo del camino de la cruz, sino de la presencia de María al pie de la cruz. Y ahí Jesús se dirige a ella y al discípulo amado, Juan el Evangelista. Sus palabras tienen un sentido inmediato. Encomendar a María, Juan, para que se ocupe de ella. Y un sentido mucho más amplio y profundo. Al pie de la cruz, María ha sido llamada a pronunciar un segundo sí, desde el sí de la Anunciación, con el cual se convierte en madre de Jesús, abriéndonos así la puerta de la salvación. Con este segundo sí, María se convierte en madre de todos nosotros, de todo hombre y de toda mujer por los cuales Jesús ha derramado su sangre. Una maternidad que es signo viviente del amor y de la misericordia de Dios por nosotros. Por eso los vínculos de afecto y confianza que unen a María con el pueblo cristiano son tan profundos y fuertes. Por eso acudimos espontáneamente a ella, sobre todo en las circunstancias más difíciles de la vida. María, sin embargo, ha pagado un precio muy elevado por su maternidad universal. Como profetizó de ella Simeón en el templo de Jerusalén, una espada te traspasará el corazón. María, madre de Jesús y madre nuestra, ayúdanos a experimentar en nuestras almas, en esta noche y siempre, ese sufrimiento lleno de amor. Quinta estación, el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El evangelio según San Juan. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirena, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Jesús, debía de estar verdaderamente agotado. Por eso los soldados intentan remediar, tomando al primer desventurado que encuentran, y lo cargan con la cruz. También en la vida de cada día, la cruz, bajo muchas formas diversas, como una enfermedad o un accidente grave, la pérdida de una persona querida o del trabajo, cae sobre nosotros a menudo, sin esperar. Y nosotros, solo vemos en ella, una mala suerte, o en el peor de los casos, una desgracia. Pero Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que se niega a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga. No son palabras fáciles, más aún, en el contexto de la vida concreta, son las palabras más difíciles del Evangelio. Todo nuestro ser, todo lo que existe dentro de nosotros, se revela contra semejantes palabras. Sin embargo, Jesús sigue diciendo, Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Detengámonos en este por mí. Aquí está toda la pretensión de Jesús, la conciencia que Él tenía de sí mismo, y la petición que nos dirige a nosotros. Él está en el centro de todo. Él es el Hijo de Dios, que es una sola cosa con Dios. Él es nuestro único Salvador. En efecto, con frecuencia sucede, que lo que al comienzo, solo parecía una mala suerte, o una desgracia, luego se ha revelado, como una puerta que se ha abierto en nuestra vida, llevándonos a un bien mayor. Pero no siempre es así. A menudo, en este mundo, las desgracias, no son más que pérdidas dolorosas. Aquí en el nuevo Jesús, tiene algo que decirnos. O mejor, algo que le sucedió. Después de la cruz, resucitó de entre los muertos, y resucitó como primogénito de muchos hermanos. Sí, su cruz no se puede separar de su resurrección. Solo creyendo en la resurrección, podemos recorrer de manera sensata el camino de la cruz. Padre nuestro,